Buenas mis amores, como están? Gracias por un día más estar conmigo aquí en tu canal. Activa María Gómez, una dieta cetogénica, la cual te llevo ricos comidas y postres para que te mantengas siempre cetogénicamente. Hoy voy a estar utilizando este preparativo que voy a hacer un pastel relleno con crema de queso, cream cheese. Vamos a estar utilizando dos claras de huevo, una pizca de nuez moscada. Ahora, estoy utilizando tres cucharaditas de este endulzante para lo que es el relleno y media taza, media cucharada de un zumo de limón y una pequeña pizca de sal. Pero yo la disuelvo un poquito en agua para que no me le quede nada de cristal, como que no se sienta nada crujiente dentro del pastel. Entonces, para el pastel vamos a estar utilizando lo que es un coco. Yo lo tengo aquí, yo lo voy a tratar de pelar en lonjitas así para ponerlo a pelar un poco en lo que es mi Nutri Ninja. No tengo el procesador. Este, para usarlo con todo y su leche. Van a ver el procedimiento. Voy a estar utilizando dos teaspoons de polvo para hornear. Estoy utilizando aquí una cucharada de lo que es el endulzante para la masa. Estoy utilizando taza y media de harina de almendra y cuatro huevos. ¿Ok? Estos son los ingredientes para un rico, delicioso pastel. Estas son las blueberries que estoy utilizando, media taza, para lo que es el relleno. Vamos rápidamente en acción. Mis amores, aquí ya yo tengo mi coco, lo cual voy a triturar y voy a usar de esta misma forma en nuestro pastel. Le voy a dejar la misma leche del coco. Le voy a dejar la misma leche del coco. Le voy a dejar la misma leche del coco. Le voy a dejar la misma leche del coco. Y aquí está ready to go. Yo lo voy a usar así, con toda y su leche. Entonces vamos a mezclar. Vamos a mezclar la harina de almendra. El endulzante que estoy usando aquí. Voy a utilizar el baking powder, polvo para hornear. Y voy a mover esto, para que se una bien. Entonces voy a introducir lo que ya es el coco. Solamente vamos a usar este, porque tiene su grasa natural. No voy a usar ninguna mantequilla, nada de eso. Esto es lo que estoy utilizando con todo y su leche. Voy a estar utilizando, voy a mover bien todo esto. Aquí voy a estar utilizando los cuatro huevos. Moviéndolo de un pronto. Aquí le voy a agregar la pizca de sal, pero que yo disuelvo en agua. Una pizca de sal. Ya yo tengo el horno precalentando. Lo que es precalentando, es calentando para que cuando entremos todo esto. Entonces empecemos a contar desde el minuto que nosotros lo entramos. Está calentando en 3.50. Y lo voy a dejar por un intermedio de 40 minutos. O siempre, como les digo, ojo al pillo, mirando tu horno. Vamos a mezclar. Bueno, vamos a cerrar. Pero ya no es Justin. Los se me estaba olvidando un poquito de vainilla vainilla dominicana un chorrito ya yo lo tengo al tanteo pero si tú no lo sabes tantear como yo digo le echas una cucharadita de vainilla entonces esta masa la vamos a dejar aquí reposar en lo que hacemos el filling vamos a dejarla aquí mis amores vamos ahora mismo con lo que es el relleno estoy utilizando una barra de crema queso crema philadelphia del original nada de live, nada de eso que venga con toda su grasa porque cuando muchas cosas le ponen like es porque le agregan unos u otros endulzantes que no son buenos para nuestra salud vamos a estar invirtiendo lo que es una barra vamos a ponerlo aquí a mi me fascina mi queso philadelphia vamos a estar agregándole vamos a tratar de que se compacte bien ahí vamos a estarle agregando el endulzante vamos a estar agregándole la pizca de ne moscada las dos yemas el poquito de zumo de limón y vamos a batir la pizca de ¡Gracias! En este momento yo le quiero agregar una pista de vainilla. Y vamos, ya aquí yo tengo el molde en donde yo voy a poner la mezcla del pastel. Ya le tengo esto cortado previamente. Vamos a llevar nuestra masa. Vamos a dividirlo en dos, ¿saben? Poner la mitad abajo. Vamos a dividirlo en dos, ¿saben? Disculpen, voy a agarrar con un tenedor para que se me haga más fácil mezclarlo todo. Los pedacitos de coco están bien en cuadritos, bien grandes. A mí me gusta así. Hoy siento el deseo de comerme mi coquito más grande. ¿Saben qué? No le eché mantequilla, ningún aceite. Porque esto ya tiene el aceite de coco que inmediatamente él se caliente y va a soltar toda su grasa natural con el juguito porque no exprimí nada. Ponerle otro poco. Vamos a tratar de que todo quede bien anivelado lo más posible. Entonces, aquí damos unos golpecitos. Cuidado que este plato no se nos haga. Y vamos a lo que es el relleno de nuestro cream cheese. Yo voy a estar utilizando un aciplo para que sea más fácil y yo poderlo regar por todas partes. Mis amores, perdón, porque creí que yo tenía la cámara prendida, pero nada, no se perdieron de mucho. Lo que hice aquí fue que puse mi crema de cream cheese en un aciplo, lo puse en el centro, le puse la blackberries, y ahora mismo lo que estoy haciendo es llenando. Miren, como pueden ver, solamente lo puse en el centro, el queso. Sorry, sorry, sorry. Se me pasó esa. Para mí, que yo lo tenía ustedes ahí conmigo. Pero lo que hice fue que puse la crema de queso, las blueberries en el centro, todo en el centro. Y ya yo voy a llevar a hornear esto, desde que termine, regándolo lo más posible, que quede todo cubierto. Entonces, yo cuando termine aquí, te muestro cómo está quedando todo. Mis amores, miren, ya terminé de emparejarlo todo, entonces ya yo esto lo voy a llevar al horno por unos 40 minutos, o siempre te digo, ten pendiente a tu horno, porque todos los horno no son iguales. Ya saben, nos vemos en un fío. Mis corazones, aquí ya yo saqué mi pastel del horno. Miren qué lindo queda. Bien quemadito por encima. Entonces, vamos a dejar enfriar. Yo voy a reposar un poquito aquí. Rápidamente lo voy a trasladar a mi hendija. Para que no se humedezca con el mismo calor, ¿ok? Ya saben, nos vemos cuando estemos ready to go. Mis amores, llegó el momento de la verdad. Miren qué ricura. Bien esponjocito. Miren cómo quedó ese pastel. Y esta fue la crema que tenía anteriormente en la nevera, la cual yo digo que cada vez que la quieres utilizar, lo único que tiene es que volverle a batir para que coja el mismo espesor, para que tenga ese cuerpo. Y miren qué ricura. Y lo decoré con unos trocitos de coco, el cual se me ha caído uno, pero vuelvo y lo levanto. Y vuelve a caerse, pero no hay problema. Ya saben que si les gustó mi video, por favor, déjenme deditos arriba. Y ya saben, disfrutemos este bizcocho ready to go. Este pastel de almendra con coco al natural 100%. El coco a mí no me falla en mi cocina. Y ya saben que si les gustó mi video, por favor, déjenme deditos arriba. Y está relleno con salt cream, salt cream no con cheese que se me olvidó mi gente, de los nervios que tengo de comerme este pastel. De Philadelphia cheese con blueberries. Ya saben, si les ha gustado mi video, compartan, comenten y denme deditos arriba. Bye.